Hemos recibido la visita de los directores de ciencia activa, nos han acompañado para visitar los laboratorios en los cuales estamos desarrollando los proyectos de investigación del Centro de Innovación del Cacao. El centro cuenta con tres líneas de investigación, la primera enfocada en identificar variedades promisorias de cacao, tanto a nivel genético como a nivel de productividad. La segunda línea está enfocada en desarrollar tecnologías aplicables en campo, principalmente en solucionar el tema de la acumulación de cadmio en el cultivo del cacao. Finalmente, la tercera línea de investigación está enfocada en estudiar y optimizar todo el desarrollo de la post cosecha para obtener productos de mejor calidad sensorial. El estudio del cultivo del cacao es muy importante porque aún tiene muchísimo potencial. El Perú es un país que alberga 60% de las variedades de cacao y aún falta mucho por descubrir en cuanto a sabores, en cuanto a características de productividad. La productividad de nuestro país todavía es baja y esto se tiene que mejorar para poder darle un ingreso y que sea sostenible para los agricultores y a su vez trabajar en toda la cadena porque hay un gran potencial de que el Perú sea no solo un país exportador de grano de cacao, sino también un productor de excelente calidad de chocolate fin. Ciencia Activa. Impulsando el futuro.